Oye, Sandra, gracias por haber estado conmigo. ¡Ay, ya terminamos! ¡Ay, pero qué rápido, tan lindo! ¡Qué buenos chismes, la verdad, eh! Tuvimos nuestras idas y venidas, tuvimos un problemita en la radio. Bueno, lo que pasa es que, querido, ¿sabes cuál es el tema? Lo que Natura nos da, naturaleza nos prohíbe, ¿cómo es esa historia? No te pongas en contra de la gente. No, no es en contra. No te pongas en contra de la raza. Miren lo que pasó, a ver, por favor, señor productor. ¡Qué vergüenza! ¿Lo vas a mostrar? Yo tengo que decirte algo. Orden de Lisa, de mostrar esto. A mí me da como mucha vergüenza tu actuación en el reality. Porque dejaste muy mal parada a las argentinas, a los argentinos, que encima no nos quieren. Encima estás loca en ese reality. ¿En ese reality te toca? No, pero no, de verdad. Parecías una naca de tepito. A ver, a ver, a ver. Los argentinos no tenemos esa imagen. Vos sos una chica real. En Argentina las mujeres somos como somos. Y no me voy a poner una careta de chica vida en Argentina cuando las cosas están para que armen. Es el reality. Pero nos dejaste muy mal parados. A mí me da vergüenza. Pero, querido, si vos quisieras estar en Rica Famosa Latina, pero ¿sabes qué? No te da. Porque para eso necesitarías una de estas y no la podés tener. ¿Te callas o te voy a dar una cachetada? Ya me caí. No salgo a la calle. Mira, ahí te pongo la cuerda de actuación. No, yo así no puedo. No, no, no. Pará, otra vez. Seriani, por favor. Me han sacado ya del set de platanito. Ahora me están sacando. Por favor. Por favor. Bueno, Seriani, la verdad, sinceramente, vamos a aclararlo acá. ¿Qué tiene de malo tapito? ¿Qué tiene de malo ser naco? ¿Y qué tiene de malo ser real? No, no, no. Está muy bien. Entonces, ¿por qué te pones a atacar a una argentina por compatriotas? La pones a los pies, a las rocas me tiraste. No, pero estabas un poco sacada, dejás un poco desquiciada. Yo no puedo inventarme una cuestión y no porque vos seas argentino voy a cambiar mi forma de ser, de pensar o de vivir, porque yo soy franca. No tengo pelos en la lengua. Está bien, pero tenés que también representarse a un país, sos argentina. ¿Qué me importa el país? Acá uno es uno y no importa qué país sos. Somos todos iguales y todos comemos y tenemos el derecho de hablar y opinar y de vivir la vida como uno la quiere vivir. Pero bueno, escuchame una cosa. Vamos a reconciliarnos. ¿Cuál es ese problema? Te voy a dar un beso. Reconciliarnos las pelotas. Te voy a dar un besito. ¿Me vas a pedir perdón? No, no, ¿cómo? No, no, jamás pido perdón. Es que sí, me tenés que pedir perdón. ¿Pero por qué? Si yo digo lo que pienso. Me dijiste naca, me dijiste el tapito. El público nos sigue porque decimos lo que pensamos. Si yo empiezo a pedir disculpas, el público se va a decepcionar. El público te sigue porque tenés buenos chismes, porque estás en chisme no like y estás con Elisa Bernstein. Y no le hago pleitesía a los famosos. Ay, por favor. Y ni a los ricos. Por favor, si le chupas las medias a cualquier productor que sale. ¿A qué productor? Yo tendría que estar conduciendo sábado gigante si fuera a chupar media. Lo que no soy, justamente estoy acá porque no le hago el juego a ningún ejecutivo. No te hagas la víctima, no te hagas la víctima, el víctimo no. Dame un beso, vení. ¿Beso? ¿Qué te voy a dar beso? No, ni en pedro. No, vamos a reconciliarnos con un besito, no hay problema. ¿Me vas a pedir perdón? No, te voy a pedir perdón. No, yo no tengo nada que darte un besito, nada. No, no, bye. Elisa, chisme no like, adiós. No, 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 acá no tengo nada que darte un besito. Pero vení, vení, dame un beso, por favor. ¿Cuál es ese beso? Pero, a ver, si yo te digo, ¿qué te faltó? ¿Esa cartera es original o es una copia? Es una copia porque estoy en el tapito. Ay, Dios, saquen esta loca de acá, perdón. Me sacan Elisa y me ponen otra loca. Yo no puedo más, señores, discúlpenme. Discúlpenme, esto se desbordó, produjo, que haga algo. No me traigan más loca, prefiero estar solo acá. Mañana viene Adriana Cataño. Por favor, señores, ayúdenme. Señores, discúlpenme. Oye, Seriani, estás más rubio de lo normal. Sí, es el reflejo con el de Sandra. No, disculpen, Sandra está teñida, obviamente. ¿Está el señor Garza? Por favor, por favor, venga acá. Señor Garza, venga para acá. Seriani. No me traigan más loca, te lo pido, por favor. Usted es el productor de acá. ¿Ya me checaste bien? Sí, sos Luis Garza. Escuchame una cosa, el hermano de Pepe. Escuchame una cosa, Lisa no me deja hablar. Me traen estas locas que me insultan, me gritan, tienen tan teñida. Dejó el perro acá, ahora el perro que hacemos. Traigan el perro. Besitos, que se pasen besitos para acá. Dejó el perro Sandra Vidal acá, se fue sin el perro. Señores, se olvidaron el perro. Así es. Vení. ¿Qué hago con el perro yo? Este es el perro de Sandra Vidal. Pues vamos a... Ha teñido también de rubio. Vamos a buscarle un nuevo dueño, ¿no? Vení, mi amor, estás con una loca viviendo. Disculpamos. Mirá, señores, nos vamos. Se terminó el programa, me quedo con el perro de Sandra Vidal. Señor Pepe, digo, señor Vidalza, mañana, ¿quién tenemos? Mañana está por acá, sí, de todo. Tenga el perro, tenga el perro de Sandra. A mí me encantan las mascotas. Es lo mismo, mirá, era un almohadón, es lo mismo. Señores, nos vamos. Mañana tenemos más con Adriana Cataño en exclusiva, viene con nosotros y muchos chismes más. Os voy a dar un beso. Gracias.